Saludos, bienvenidos un día más a Noticias del Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos. La Junta moviliza mil millones de euros en un primer paquete de medidas contra el coronavirus. Debemos estar a la altura partiendo de una premisa. Es la de máxima lealtad y colaboración con el Gobierno central. No es momento de confrontar y sí de ponernos juntos, repito, juntos, en el mismo frente frente a esta amenaza. Nuestro deber es actuar, hacer todo lo que está en nuestra mano. Y para ello, todo esfuerzo presupuestario que desde la Consejería de Hacienda, Industria, Energía y Minas podamos hacer, se va a articular. Esa es la prioridad. En base a ello, el Consejo de Gobierno ha acordado articular un primer paquete de medidas para combatir los efectos de esta alerta sanitaria, basándose en la movilización de mil millones de euros. Se dividen, como ahora estudiaremos, 900 para ayudas directas a pymes y autónomos y 100 millones de euros destinados a crear un fondo de contingencia sanitaria. Tenemos a las empresas, sobre todo empresas pequeñas, que empiezan a despedir a trabajadores. Y, por otro, tenemos también el problema de desempleo asociado a esas empresas que cierran. Vamos a presionar todo lo que podamos al Gobierno central, al Ministerio de Trabajo, para que se flexibilicen determinadas figuras jurídicas, de manera que se facilite la permanencia de los trabajadores en las empresas. Vamos a proponer una modificación de los ERTE, vamos a proponer que la Seguridad Social pueda pagar parte de los salarios de los trabajadores, de manera que se alivie, en parte, financieramente, la situación de las pequeñas y medianas empresas y que el problema del desempleo no sea de un volumen excesivo. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, hace un llamamiento a la calma con respecto a la situación que se está viviendo por el COVID-19. Medidas que no solo vienen a garantizar la protección individual sanitaria de nuestras familias, de nosotros mismos, sino medidas también que vienen a amortiguar las consecuencias socioeconómicas de esta crisis sanitaria provocada por COVID-19. Por tanto, es importante que ustedes hoy conozcan la preocupación del presidente del Gobierno por la situación económica que se derive de esta crisis. Y por eso, hemos aprobado en Consejo de Gobierno una serie de medidas imprescindibles en estos momentos para nuestros autónomos, para las pymes. Una de ellas, avalar a los autónomos, a las pymes, para que estos puedan acceder a préstamos de hasta 600 millones de euros y, a su vez, puedan pagar a los proveedores. También una moratoria de hasta tres meses para la liquidación de ciertos impuestos, como por ejemplo el impuesto de actos jurídicos documentados o el de transmisiones patrimoniales. Hemos podido reorganizar los recursos y hemos sumado a la sanidad 100 millones de euros para posibilitar todo tipo de recursos y hacer frente a la crisis sanitaria. En estos momentos hay 1.300 profesionales sanitarios extras en todo el sistema, en todo el dispositivo de atención sanitaria para hacer frente a la crisis sanitaria. Pero, en otro orden de cosas, también el Gobierno de la Junta de Andalucía ha garantizado la comida de nuestros mayores, de 700 mayores, en su domicilio al mismo precio que hasta antes de encontrarnos en este estado de alarma debido al coronavirus. También hemos garantizado las tres comidas a los menores en exclusión social, 18.000 menores en Andalucía. Y eso es posible gracias al buen hacer, gracias al buen trabajo de nuestros funcionarios y, sin duda, de una Administración sensible con los más pequeños y que, sin duda, queremos protegerlos al máximo. He de decirles que, en otro orden de cosas, el presidente de la Junta de Andalucía también ha elevado un paquete de medidas al presidente Pedro Sánchez, 40 medidas en total, de las cuales no tenemos competencias y, por eso, dependemos de que Pedro Sánchez sea sensible y lleve a cabo esas medidas que Juanma Moreno le ha propuesto. Una de ellas, por ejemplo, es la suspensión de las cuotas de autónomos a la seguridad social y otra, por ejemplo, es suspender las cuotas de las hipotecas. Estas y otras muchas son medidas imprescindibles para que podamos hacer frente, una vez que salgamos de esta crisis sanitaria, de manera fuerte, a la actividad económica ordinaria y, sin duda, proteger de esta manera a nuestros sistemas productivos. Es imprescindible que, después de esto, podamos seguir aspirando y tengamos retos, porque nuestra sociedad es imparable gracias a la generosidad de todos nosotros, pero, sin duda, las Administraciones públicas tenemos que ir por delante. Es lo que ha hecho Juanma Moreno y yo quisiera también agradecer el trabajo a los profesionales sanitarios, su dedicación, sin duda, su valentía y también a todas las personas que están trabajando, que hoy están trabajando, para que todos los demás podamos quedarnos en casa. Eso es imprescindible, el agradecer a esos valientes, a esas personas tan generosas que están dando lo mejor de sí mismos para también amortiguar y hacer frente a esta crisis sanitaria, pero también yo tengo que agradecer a todos aquellos que estáis en vuestras casas, que, de manera responsable, estáis atendiendo a vuestros hijos, a vuestras hijas, pero que tenemos un fin común y es salir de esta crisis sanitaria lo antes posible, lo antes posible, y que las consecuencias negativas sean las mínimas, sean escasas, gracias a que las Administraciones públicas hayamos estado a la altura de las circunstancias. Sin duda, ustedes lo están siendo y nosotros solo podemos debernos a vosotros y también a poner en marcha medidas que palíen las consecuencias tan dramáticas que puede tener esta crisis sanitaria, pero que, con una Administración, tomando medidas desde ya, estoy convencida que será mucho más fácil. Gracias. ¿Qué es la Administración? 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 Multitud ubriqueños se manifestaron la pasada noche con una cacerolada para exigirles a las empresas ubriqueñas que cerraran sus fábricas. En la noche del lunes, los ubriqueños salieron a sus ventanas, pero esta vez no se escucharon aplausos, sino caceroladas, y es que, de esta manera, los vecinos han querido mostrar su descontento hacia las empresas de piel de la localidad, las cuales no han cerrado obligando de esta forma a sus trabajadores a ir a las fábricas. Los ubriqueños se quejan de que este no es un trabajo de primera necesidad, y por ello se debería evitar ir para prevenir un posible contagio. Multitud de vecinos salieron a sus ventanas y balcones con sus respectivas cacerolas para hacer ruido y que se escuchase por todo el pueblo el malestar general que sienten ante esta situación. Asimismo, desde las empresas integrantes de Asopiel han consensuado un protocolo de medidas frente al coronavirus y que han hecho público. Las medidas han sido varias. Entre ellas, destaca que los operarios deben entrar a las fábricas evitando aglomeraciones y dejando espacio suficiente entre uno y otro mientras acceden a la misma. Por otro lado, se ubicarán en su puesto de trabajo y se realizarán las preguntas que puedan indicar posible infección respiratoria y se tomará la temperatura. En las pausas o tiempo de descanso se evitarán las aglomeraciones y siempre, como norma general, se mantendrá la distancia de al menos un metro y medio con las otras personas. Por otro lado, se debe intentar, como otras de las medidas, mantener en el lugar de trabajo la distancia entre los puestos de trabajo de operarios de al menos un metro. Estas medidas han generado descontento entre la población ubriqueña, las cuales han sido calificadas por muchos vecinos de vergonzosas. La alcaldesa de Prado del Rey, Vanessa Beltrán, también ha realizado un comunicado para sus vecinos. Me encuentro una vez más aquí para seguir transmitiendo tranquilidad. Informaros que Prado del Rey no tiene confirmado ningún caso por el contagio del coronavirus. Así que todo transcurre con total normalidad. Aprovecho para daros las gracias por vuestra colaboración desde el primer momento tan indispensable que es en esta situación. Debemos seguir siendo responsables, debemos de seguir poniendo todo nuestro granito de arena y debemos seguir respetando todas esas medidas de prevención que tanto por el Ayuntamiento como por las Administraciones Superiores se están llevando a cabo. Os pido encarecidamente que nos quedemos en casa y que salgamos de la misma para lo estrictamente necesario. En el caso de que tengamos que salir, pues lo hagamos de manera individual. Por favor, quedémonos en casa. ¿Vale? El Ayuntamiento también ha decidido tomar una serie de medidas como es el cierre total y absoluto de los edificios municipales, el cierre de los espacios al aire libre, así como ha decidido nombrar un grupo de voluntarios que se harán cargo de cubrir las necesidades básicas de nuestros mayores, de aquellas personas que tengan movilidad reducida o los que tengan limitaciones familiares. Os dejo el teléfono para que en el caso que lo necesitéis hagáis uso de él, el 695-860-415. También el Ayuntamiento de Prado del Rey va a proceder a la desinfección total y absoluta de todo el municipio. Una vez más, os pido que seamos responsables, que ahora, más que nunca, Prado del Rey debe estar unido y que sigamos respetando todas esas medidas de prevención. Termino esta intervención dándoos las gracias, ¿vale? Y instando a que os mantendré informados en cada momento de toda la actualidad referida a este contagio del coronavirus. La alcaldesa del Bosque hace un llamamiento a sus vecinos para que acaten las medidas dadas por el Gobierno. Quería dirigirme a ustedes en estos días en los que la extensión del coronavirus ha generado, ha acabado en una alerta sanitaria a nivel mundial y quería comenzar agradeciendo todas las muestras de solidaridad, de compromiso que me han hecho llegar diferentes vecinos, diferentes comerciantes, no solo de nuestro pueblo, sino de otros pueblos cercanos también. Quería también agradecerle al personal sanitario toda su labor durante estos días, labor de información que está siendo clave y esencial. Por supuesto, también a todas las fuerzas de seguridad, a los empleados municipales, a los trabajadores del sector alimentario de nuestro municipio, de productos básicos también, de farmacias. y agradecerle también a todos los grupos políticos por la coherencia y por el apoyo que han mostrado para aplicar las diferentes medidas a las que nos hemos visto obligados a tomar. Quería hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas. De nosotros depende cómo vaya evolucionando este virus en nuestro municipio. Por suerte, en el bosque no tenemos todavía ningún caso confirmado de coronavirus y ojalá no lo confirmemos mientras dure toda esta crisis, pero solo de nosotros. Depende que esto continúe así, de nuestros cuidados y de las medidas que cada uno de nosotros y nosotras tomemos. La policía trabajará, la policía está trabajando ya y comenzará a sancionar si así lo estima oportuno a quien no cumpla con el estado de alarma. Recuerden que no podemos estar en las calles si no es porque vayamos a nuestros trabajos a comprar productos básicos o porque vayamos a cuidar a algún familiar o alguna mascota. Así que, por favor, manténganse en vuestras casas en las medidas que sea posible. En el ayuntamiento seguimos trabajando. Durante estos días se ha suspendido la atención presencial en el ayuntamiento. Solo atenderemos de manera telefónica y por ser electrónica. Luego, además, publicaremos a lo largo del día otros teléfonos además de los corrientes a los que pueden dirigirse vecinos para solicitar ayudas sociales para solicitar información y demás. Estamos proponiendo, hemos propuesto la posibilidad de poner en marcha, siempre que sea legal y que sea posible, que pongamos en marcha diferentes medidas como rebajas o bonificaciones de impuestos para compensar el daño económico que inevitablemente esta crisis está provocando a todos nuestros vecinos y vecinas. Como os digo, estamos poniendo en marcha ahora mismo esas medidas. Todavía no tenemos nada claro, nada seguro en cuanto que lo tengamos, no lo duden que os haremos llegar esta información. Yo vuelvo a hacer un llamamiento a la calma, a la calma y a la tranquilidad. Hagamos caso a todo lo que nos dicen las autoridades, a todo lo que nos dicen los médicos de nuestro municipio. Nos confirma, nos asegura que el abastecimiento de los productos de primera necesidad está garantizado. Así que pedimos que por favor mantendáis la calma, que no compartamos bulos e informaciones falsas. Esto no nos hace ningún bien. Desde el Ayuntamiento seguiremos publicando por todos nuestros canales oficiales, por redes electrónicas, por WhatsApp y demás, toda la información que nos vaya llegando. Yo misma a través de mis redes sociales también lo haré. Estoy a vuestra disposición como siempre y estoy segura de que si todos cumplimos con nuestro deber al final estará mucho más cerca. Así que por favor sigamos trabajando juntos, luchemos juntos por el fin, por nuestra salud y por nuestro municipio. Muchísimas gracias a todos. Los miembros de la banda municipal de Prado de Rey salieron ayer a sus balcones y terrazas para hacer dos pasodobles. Lo que ven también es la banda de música de la localidad de Prado de Rey interpretando en la tarde de ayer dos pasodobles. Ante la imposibilidad de tocar juntos lo han realizado desde sus balcones y azoteas convirtiendo la situación en una experiencia única que buscaba como objetivo entretener a los vecinos de la localidad. Esta iniciativa no solo ha ocurrido en Prado de Rey sino en más localidades donde tras el estado de alarma muchos son los músicos que se han atrevido a salir a la calle para hacer música y hacerle más amenos a sus vecinos el encierro. Y esta mañana la sierra de Grazalema ha amanecido con un manto de nieve. Contra todo pronóstico la sierra de Grazalema ha amanecido nevada. Después de días calurosos los grazalemeños se han despertado con esta estampa una nieve que ha impedido que vecinos de la localidad puedan desplazarse hacia la costa ya que la carretera de Ronda San Pedro se encontraba cortada. Fue en enero cuando vimos a la localidad de Grazalema blanca por primera vez ya que la nieve hizo acto de presencia tanto en el pueblo como en los puertos del Bollar y las Palomas. Aunque esta vez el manto no haya sido demasiado nos quedamos con las bellas imágenes que nos ha dejado. Tras esta información pasamos ahora a darle información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Durante las próximas horas la dana se irá desplazando hacia el suroeste de la península y las lluvias también se extenderán a esa zona. En la imagen del Meteosat vemos como durante las últimas horas hemos tenido cielos muy nubosos tanto en la península como en Baleares con la dana desplazándose ya hacia el suroeste de la península y las precipitaciones más intensas en las últimas horas las hemos tenido en la provincia de Castellón también de Tarragona y de Teruel. En el mapa de superficie vemos más claramente como la inestabilidad se irá retirando por el suroeste de la península aunque seguiremos con precipitaciones en el área del Estrecho también en el extremo sudeste peninsular en el Cabo de Lanao y también en el archipiélago canario. Además contaremos durante la jornada de mañana con viento fuerte de componente este sobre todo en el área del Estrecho que además provocará fuerte oleaje. De momento esta tarde seguimos con precipitaciones en la mitad este de la península que también se extenderán como decíamos hacia el suroeste peninsular. La cota de nieve irá subiendo hasta por encima de los 1.700 metros en las montañas del centro peninsular y ya al final del día subirá hasta por encima de los 2.000 metros. Como decíamos viento fuerte de componente este con olas de unos 3 metros en las costas mediterráneas andaluzas. Ya de cara a la jornada de mañana contaremos con precipitaciones en el sureste peninsular también como decíamos antes en el área del Estrecho en Melilla y en el archipiélago canario donde además se espera que soplen con fuerza los vientos del norte. Volviendo a la península ya de cara a la tarde seguiremos con precipitaciones en el área del Estrecho y no se descartan tampoco alguna precipitación ocasional en las montañas del norte de la península. En el resto durante la tarde contaremos en general con tiempo estable y ambiente soleado. Terminamos hablando de las temperaturas que subirán tanto en la península como en Canarias sobre todo en el interior del Cantábrico con máxima por ejemplo de 24 grados en Bilbao 21 en Palencia o también en Valladolid. También subirán las temperaturas máximas en el interior del suroeste peninsular con máxima por ejemplo de incluso 26 grados en Sevilla 25 en Huelva 20 en Málaga o 20 también en Murcia. Nosotros lo dejamos aquí es todo pero como siempre si necesitan más información consultenla en aemet.es Esto ha sido toda la información para el día de hoy ahora nosotros nos despedimos con este vídeo del Centro de Salud de Arcos de la Frontera El Pósito que pasen muy buena noche. Desde Arcos desde el Centro de Salud El Pósito todo el personal queremos agradecerte y decirte que por tu salud por mi salud ayúdanos quédate en casa juntos lo conseguiremos gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!